¡Muy buenas a todos chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pero es que estáis bastante bien? Vamos a comentar el lanzo del capítulo número 10 de Dr. Stone o Dr. Piedra, segunda temporada, que el último capítulo fue brutal, el capítulo número 8, uy, era el 9, perdón, el capítulo número 10. Ay, Dios, que estoy mal. Capítulo número 9, vamos a comentar. En fin, el capítulo número 8 estuvo brutal, la batalla final, es que fue brutal, de repente, ¿qué pasa? Que nos ha querido y buen amigo su casa se da cuenta de que, coño, hay un móvil, fuck, y se va corriendo todo rápido con todo, reúne todo su ejército que tiene disponible en ese momento, lo reúne y, pum, van a pegar la contra en la cueva milagrosa. A todo esto, nos ha querido Senku y el resto de la aldea de la ciencia, pues había llegado a la cueva, le había hecho todo perfecto, le ha salto perfecto, la verdad, no tenía nada que hacer. Por un momento pensé que Taiju iba a morir, pero no. Luego, es que fue brutal, de verdad, fue brutal y tenso. ¿Fue brutal? Es que, de verdad, el capítulo fue, o sea, en mi parte fue brutal y fue a la vez tenso porque imagínate que hubiese muerto alguien, que no murió, menos mal, no murió nadie, pero es que estuve súper tenso hasta el final y es que en últimos segundos, en últimos cinco segundos que faltaban, de repente ya no tenían para cargar, el tanque se había volcado, no podía hacer nada y de repente sale, o sea, las bombas de sonido pues se habían jodido, se habían desparcido y, pues, ¿qué pasa? Que justo iba a atacar a Senku y Taiju de repente se pone en medio y yo digo, no me digas que se hace un Neji, por favor, estaba en ese momento cagadísimo pensando, se va a hacer un Neji. No se lo hizo, lo que hizo fue agretar como un desgraciado y hizo que hizo, hiciese como bomba de, como bombas sonóricas. Y al final salvo a todos y podían entrar en la cueva, pero me cagué en ese momento. Fue vuelto del capítulo, después llegó a su casa ahí con todo y ahí ya se jodió porque, joder. Luego, nuestro querido arquerito es herido salvando a Senku, la verdad, porque le iban a matar a Senku y justo le salva a Senku para que no muera. En clímax extremo, ahí a la tensión justa, la verdad, es que te lo juro fue tensísimo. Y pues nada, al final, pues, parece ser que Senku se siente derrotado, pero al final Taiju también dice que no quiere volver a vivir lo mismo pero esta vez si vas a morir de verdad, que no quiere. Y claro, dice Senku que esta vez no estoy solo, no soy con vosotros dos sino tengo a toda una gente que me acompaña y que me ayuda. Así que el resto se han ido frente a su casa, cosa que va a ser en vano y al otro pavo, a la mano izquierda. Y pues nada, es que, uff, pufas. Básicamente, pufas. Pues, nada, al final, van a intentar detener el tiempo, Senku va a ingerirse las todas para crear arma de fuego obviamente para derrotar a su casa. O algo que intente derrotar a su casa. También se ha ido Chrome también con él, así que veremos qué va a pasar. Ahí acabó el capítulo, es que fue brutal. Es que te lo juro, parece que me habían pasado cinco minutos del capítulo y ya se me había acabado y en plan de, joder, es que se pasó rápido. Y encima la tensión que te mete el capítulo, todavía pasa todavía, más rápido todavía el capítulo y en plan de, cago en la... Es que de verdad, yo en ese momento estaba súper tenso y estaba en plan de ¡No! ¡Me la quitas ahora! En fin, capítulo número nueve. Es que de verdad, pura tensión al capítulo. Que romper y que salvar. Senku, que conquistó la cueva milagrosa, sin embargo, con la aparición en su casa y Hioka, que notaron en la operación, la situación se ha revirtido. Los productos químicos para fabricación de polvo que eran la carta del triunfo también fueron destruidos. Es verdad. Se les rompió. Y el ajácter del reino de la ciencia no tiene forma de hacerlo ante la broma de la fuerza de los dos. Así, los científicos continúan luchando, creyendo en el camino de la victoria quedada por... Bueno, perdón. Más los científicos, no. Los compañeros. Continúan luchando, creyendo en el camino de la victoria quedada por Senku. Y desde la última esperanza que queda, Senku crea la arma científica más poderosa y la lanza al cielo. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué arma es esa? ¿Qué arma es esa? ¡Senku, qué has creado, desgraciado! A ver, vemos aquí a Hioka. Con su lanza aquí, ha defendido todo también, porque también está atacando a él. Senku ha lanzado algo aquí. Es que tiene la perspectiva que ha lanzado algo hacia su casa o hacia el cielo, como ha dicho ahí. Yo creo que ha lanzado su casa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? No se quería... Kohaku está aquí a... la mierda, pero ha podido defender todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha lanzado a Senku? ¿Qué ha lanzado? ¿Qué ha lanzado, Senku? ¿Qué ha lanzado? ¿Qué ha lanzado, tío? ¡Suscrita del título! ¡Ay, Dios! ¡Qué ahora ha lanzado! ¡Ay, Dios! Próximo episodio, el que destruye, el que salva. Es que encima me encanta el avance. Cada avance siempre me gusta un montón. Tenía el volumen y el bajo. Me gusta cada avance, como decía, y... ¿Qué coño va a pasar? ¿Qué coño va a pasar que habrá lanzado? ¿Qué coño es eso? ¡Oh! ¡Puft! ¡Puft! ¡Así! ¡Puft! 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 En fin... Eh... ya sabéis. Disfrutad el avance, lo comentamos y lo intento todo la ocida. Así que, vale. ¡Disfrutadlo! ¡Suscríbete! ¡R soft! ¡Suscríbete! Realίζate,My Phew! Nota qué pasa... Mover te duro... ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Sasachalo! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Han hablado a todos, han hablado a casi todos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, para empezar, vamos aquí el cielo, la zona de combate. Vemos aquí a Chrome, aquí, me imagino que algo ha hecho Senku, o están probando algo. O eso, o Chrome se ha ido a la guerra para defender también. Están poniendo la caca de murciélago ahí. ¿El cítrico? ¿El nítrico? El nítrico no se me olvida. Bueno, vemos ahí a Geni en su casa creando, en su casa a Senku, creando lo que sea esa cosa que van a lanzar. Y están viendo si reacciona al agua. Luego vemos a Hyoga, aquí, haciendo su ataque espiral con la lanza. Y todos defendiendo, intentando aguantar lo que puedan. Su casa está mirando desde el aire, pues a quien va al reventar. Lanza su hueso, su lanza. Nos vemos a quién da, y de repente vemos que Gindro está aquí. Gindro y Magma lo tienen ahí, Gindro lo ha sostenido, le ha quitado su arma y ya sabe cómo se defiende. Bueno, a ver, sabemos que es su casa, su casa va a defender con todo. Aunque no tenga un arma, su casa vemos que está rotísimo. Y Magma, a ver, a ver, porque Magma también se ven súper heridos. Bueno, todos se ven heridos. Movan todos, ahí Gindro también, Magma, Gindro, todos. Bueno, los tres, ahí Kohaku la voz reventada. Se está enfrentando contra Hioka. Y parece que le va a atacar. Pero de repente como que retrocede Hioka o algo así parece ser. Su casa con puños. Es que su casa ya ni con armas, con puños va a luchar. Parece que ha creado algo. Ya tiene el fragmento ese. Este Senku ya tiene el fragmento. Ya vemos a Genia, a Krona y Mirándalo. Parece que lo tiene, la clave ya, este Senku tiene la clave. Y le lanza algo. Nuestro viejar está llorando de emoción. Y nuestra querida Meloncito, pues, felicidad pura. Vale, voy a intentar traducirlo porque va a ser muy difícil, la verdad. Va a ser muy difícil, voy a intentarlo. A ver. Espero que todos vuelvan salvos en salvos de la zona, bueno, del imperio, de, bueno, del, si, de la zona del imperio de su casa. Estoy muy preocupado, Suika dice, Suika está muy preocupado, como diciendo, sea así mismo en esa persona. Este, me preocupa un poco Gindo. Tengo miedo de que la falle, o de que la líe. No te preocupes, o sea, no, no vamos a fallar. Soy demasiado fuerte para su casa. Vale, mostremos, eh, Gindo, mostremos nuestro fruto de entrenamientos, eh, lo fuerte que nos ha envuelto. Sí, hagámoslo, hermano. Déjamelo a mí. ¡A ver, Gindo, espera! Ya sabía que me tenía que preocupar. El que destruye, el que crea, en el siguiente capítulo de Dr. Stone. ¿Sería que, o sea, lo consiguieron, creo, o algo así? No importa. No, pero ya vemos qué va a pasar, ay, Dios, no sé, que nos hagan nada más, que no muera nadie. Lo único que es peor que no muera nadie, que no muera nadie, que muera si sea su casa, pero es que no muera nadie más. O, 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 el Gioca, pero que no muera, que no muera ninguno de nuestra aldea, por favor. Lo único que pido, lo único que pido, que no muera nadie, por favor. En fin, veremos qué va a pasar el corazón en un puño ahora mismo. Nada, yo aquí lo dejo, veremos qué pasa el jueves, y dale, nos vemos. Hasta la próxima. Chau.